El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 20 de junio que prepara una orden ejecutiva que firmará en las próximas horas y con la cual evitará la separación en la frontera sur de niños de familias migrantes. El mandatario hizo su breve y críptico anuncio durante una reunión con legisladores republicanos en la Casa Blanca, en la víspera de que su bancada en la Cámara de Representantes discuta mañana jueves una iniciativa para responder a esta crisis humanitaria.